Universidad de Matehuala. 18 años. Educación que trasciende. Bienvenidos amigos. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de Reactiva TV en su programa Armonía, Salud y Bienestar. Es un placer poder compartir con ustedes un clima hermoso, un ambiente agradable y sobre todo, por qué no, una parte de la naturaleza lo que nos provee, donde nos alimenta. Y hoy puedo compartir con ustedes también que por alguna razón le llamamos la Madre Tierra. Sin duda alguna nuestros ancestros nos han dejado grandes legados para compartir con todos los descendentes y podernos enseñar a través de la cultura toda la riqueza que existe en la naturaleza. Me siento muy orgullosa de descender de una familia de agricultores, de gente del campo, de personas que en verdad tenían ese mensaje tan hermoso para nosotros, compartir cómo se cultivan los alimentos que necesitan aparte de la semilla, de la tierra, la lluvia, el sol, el aire. Pues en verdad algo más importante que eso es el amor por cultivar estos alimentos y quizás antes de poder cultivar los alimentos, el amor que le podemos generar o desarrollar a nuestra Madre Tierra. La Madre Tierra nos provee de tantas cosas tan importantes, tantos alimentos que quizás no necesitáramos acudir a los productos enlatados, a los alimentos procesados, al mercado o a la producción de alimentos a base de químicos, de fertilizantes y de algunos otros, algo otras sustancias que son para generar el crecimiento y el desarrollo de esos alimentos. De forma natural podemos encontrar en un pedazo de tierra muchos de los alimentos que hoy en día los encontramos enlatados y procesados. Así es de que hoy vamos a compartir con ustedes un pedazo de tierra que sin duda no le hemos puesto mucho trabajo, mucha actividad, pero que estamos observando que realmente con un poquito de pasión, de interés y de cuidado en las plantas podamos nosotros obtener esos resultados tan hermosos para alimentarnos cada día de forma natural. Ya que la tierra, el universo nos provee de todos los nutrimentos que necesita nuestro cuerpo y vamos a ver hoy cómo nos los presenta con esos maravillosos colores, con sabores distintos y que bien nosotros en este programa le vamos a compartir con ustedes cómo utilizarlos, descubrir algunas plantas importantes que se pueden consumir, que nos van a permitir que nos puedan hacer en el proceso de alimentación y así mismo que hasta nos pueden curar de algunos padecimientos que quizás por carencia de nutrimentos hemos desarrollado en nuestro cuerpo. Así es de que vamos rápido al jardín porque tenemos hoy con ustedes para que aprendan a descubrir qué podemos consumir en un pedazo de tierra que solamente dándole un poco de nuestro tiempo nos va a proveer de lo que necesitamos. Así es de que vamos rápido con ustedes. Bien amigos, vamos entonces a empezar por un espacio donde hemos cultivado algunas 10 semillas de calabaza solamente y vamos a obtener las flores y a ver qué otra cosa encontramos por aquí. Así es de que acompáñenme porque este programa está hermoso. Vamos a pedirle por favor a nuestro camarógrafo que nos ayude a enfocar un poquito dónde están las flores de calabaza y vamos a ir cortando incluso con las calabacitas tiernas para que podamos apreciar qué maravilla nos provee de tantos nutrientes, de minerales, de hierro, calcio, fósforo. Como estas plantas nos van a favorecer, mira si vemos por ejemplo es muy fácil identificar cómo la madre naturaleza nos provee de lo esencial de nuestro cuerpo ya que el color, la forma nos presenta cómo podemos utilizar y para qué nos sirven estas hermosas flores. Y luego les vamos a enseñar a combinarlas de forma correcta. Bueno ya tenemos aquí las florecitas de calabaza que vamos a ver con qué otra cosa las vamos a combinar. Y podemos observar en la parte del suelo tenemos por ejemplo también lo que es el epazote. Vamos a utilizar unas ramitas de pasote también para poderlas combinar con las calabazas. Aquí tenemos también un poco más de pasote. Vamos a cortar porque nos va a ser útil. Aquí si ustedes observan tenemos hojas de moringa. Estas hojitas también podemos obtenerlas para que de aquí podamos combinar perfectamente también con el otro platillo que vamos a hacer. Aquí están. Hojitas de moringa también nos da aquí. Vamos a pasar a lo que son las acelgas. Estas se han reproducido gracias a que la semilla de la misma acelga comienza a crecer. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener esta acelga la vamos a cortar desde el tronco. Mira, una sola planta de acelga. Mira qué cantidad me ha proporcionado. Con esta será suficiente para que yo pueda hacer un guiso hermoso, rico y delicioso y sobre todo nutritivo. Vamos a poner entonces aquí nuestras acelgas. Allá de aquel lado tenemos por ejemplo hojas de betabel. Aquí están las hojas de betabel. Estas también por alguna semillita que cayó por ahí. Estas hojas también se cocinan igual que las acelgas. Vamos a cortar una parte porque deseamos que se comience a reproducir la semilla. Aquí viene ya la parte de donde va a crecer la semilla y la vamos a cuidar para que vuelva a tirar la semillita y volvamos a obtener más planta de betabel. Vamos a colocarlas aquí. Ahora vamos a ir a recolectar un poquito de quelites y de nopales. Aquí tenemos también un poquito de nopal que lo vamos a obtener igual de la misma manera recolectando. Reconociendo que la madre naturaleza no se equivoca. Nos provee de cada uno de los nutrientes que necesitamos. Una sola planta de nopal. Mira nada más cuánto podemos cosechar de ella. Produce todo el año. Ahí está. ¿Qué más podemos pedirle a la madre tierra que nos provea de más nutrientes? Pues aquí en esta parte tan pequeña. Y si ustedes observan en esta parte de abajo, aquí tenemos lo que son los quelites o los quintoniles. Estos también los vamos a recolectar porque vamos a preparar un guiso también de esta planta. Entonces, si nos damos cuenta cuánto amor existe por parte de la madre tierra que nos provee de todos estos alimentos, y poder utilizarlos, consumirlos. No necesitamos ni siquiera sembrar esta planta. Se reproduce sola. Crece en tiempo de lluvia. Solamente lo único que necesita es poner o regar un poco de estiércol de las heces de los animales para que podamos obtener este sagrado alimento. Así, amigos, cuántas cosas no podemos obtener nosotros de la tierra y poder preparar nuestros sagrados alimentos. Date cuenta cuánto amor produce el suelo. Esta planta rica en minerales, rica en hierro, así como también el nopal, recordando que el hierro es el que forma parte de la hemoglobina en la sangre, lo que le da la coloración roja a la sangre, evitará anemia, leucemia. Y bueno, para todo tipo de personas, incluso estando enfermas, ninguno de los alimentos que nosotros estamos presentando de la naturaleza están prohibidos para cualquier padecimiento. Así es de que, aún teniendo cualquier problema en tu cuerpo, podrás ingerir todos estos alimentos. Y bueno, no te vayas porque ahora te vamos a enseñar cómo cocinar estos alimentos que recolectamos. ¡Colectamos! Bien, se nos había olvidado que también vamos a preparar una bebida de lo que hay aquí en el jardín. Por lo tanto, vamos a recolectar estos pétalos de rosa, que vamos a utilizarlos en una bebida suculenta. Vamos a cortarlos, a recolectarlos así. Y esta bebida va a ser preparada con pétalos de rosa y anís, porque aquí tenemos una parte de anís, anís blanco. Entonces vamos a utilizar igual de esta manera el anís que vamos a recolectar aquí. Y vamos a ver qué deliciosa bebida vamos a hacer igual con esto. Nos damos cuenta cómo la maravilla de la tierra nos provee de todos los sabores, aromas, colores. Imagínate qué delicia poder disfrutar de esta maravilla. La primera parte que alimenta es nuestra vista, por lo cual alimentarnos con todos los sentidos, pues es tener una salud esplendorosa en nuestro cuerpo. Entonces vamos ahora a preparar cada una de las cosas que recolectamos para que aprendas cómo disfrutar de esta naturaleza tan hermosa. Después de haber recolectado ya todas las plantas, la verdura, las hojas, las pencas de nopal, pues vamos ahora a limpiarlas, porque es lo primero que vamos a hacer, asegurar que nuestros nopales ya estén limpios y que podamos entonces comenzar a preparar ya el guiso. Bueno, cada una de las hojas ya las tenemos lavadas, ya están desinfectadas, pues vamos entonces ahora a preparar nuestros nopalitos ya limpios para proceder a la cocinada. Ahora, este guiso que vamos a hacer va a quedar delicioso, muy nutritivo, ahora sí podemos decir del campo a la mesa. Definitivamente reconocemos que el creador nos ha provisto de todas las cosas hermosas, de todos los alimentos, de todos los colores, la riqueza de la tierra es enorme. Solamente lo único que tenemos que hacer es aprender a valorar cada una de las cosas que se nos presentan y así poder hacer nuestros platillos y disfrutar intensamente de la forma natural de estos vegetales, de estas plantas y prepararlos de la manera más sencilla. En realidad no es complicado cocinar un alimento natural, porque se trata de conservar todos sus sabores, toda el aroma, toda la consistencia y todo su color. Ahorita que terminemos de cocinar se va a dar cuenta que es una maravilla poder obtener todo de un medio natural. Bueno, pues ya tenemos aquí una buena parte de los nopalitos listos. Nos vamos entonces a la cocina. Bien, ya tenemos aquí todo lo que vamos a preparar. Hemos recolectado del campo, del jardín. Vamos a irnos por partes. Lo primero que vamos a poner a coser son los quelites, ya que son los más fuertes o recios, como se dice en el campo. Estos son los primeros que vamos a poner a coser. Y vamos entonces, solamente vamos a cortar lo mínimo de su tallo, porque como son tiernos, vamos a poder utilizar la mayor parte de él. Ya tenemos acá nuestra agua hirviendo. Ya está nuestra agua hirviendo, solamente agua. Ahora vamos a introducir las hojas aquí. Y vamos a dejar que se cosan sin perder el color. Vamos a cuidarlos bien para que nos queden muy verdes. En lo que se cosen, vamos rápido a picar el nopal. Bueno, aquí tenemos toda la recolección de nopalitos que trajimos de ahí del jardín. Igual, bien verdes, tiernos, con un color radiante. Y vamos a rebanarlos. Yo les recomiendo que no los cosa aparte. El musílago que contiene el nopal es un laxante natural para nuestro tracto digestivo. Asimismo, también nos da mucha humedad en los intestinos. Nos hidrata. Asimismo, los intestinos y proporciona gran cantidad de humedad a nuestras células. Así es de que vamos a aprovechar el musílago del nopalito para poderlo cocinar tal y como viene aquí en su estado natural. Ya que lo tenemos cortadito de la manera que a usted le guste. A mí me gustan un poquito grandecitos para poder disfrutar de lo que es la pulpa del nopal. Entonces lo vamos a dejar así rebanado. Mientras lo terminamos de cortar, pues vamos a encender el fuego para que aquí mismo lo podamos preparar. Ya tenemos entonces aquí los nopalitos picados perfectamente bien. Ya tenemos cebolla y ajo. Usted en casa le puede poner lo que guste. Vamos a poner un poquito de aceite aquí en nuestra sartén. Y en este mismo vamos a colocar directamente los nopales. Bien rápido, que se vayan cocinando en su propio jugo o en su propia baba, como usted lo quiera mencionar. Y en este mismo lugar vamos a poner la cebolla y el ajo. Un poquito de ajo picado. Y también cebolla. Cebolla, ahí está. Cebolla picada para que le dé un buen sabor. Aquí mismo vamos a agregar la sal. Igual un poco de salecita para que vaya tomando su consistencia. Y mientras, ya los dejamos ahí los nopales, vamos a revisar cómo están nuestros quelites. Uy, qué ricos. Miren nada más. Deliciosos. Ya casi están cociditos. Los revisamos, que estén suaves las hojas. Todavía les falta un poquito. Los dejamos ahí para continuar. Bueno, ya están cociditos. Vamos a acercarlos ahí para que usted los pueda verificar. Que están perfectamente ya en condiciones de retirarlos. Retirarlos. Revisamos. Están suaves ya ahora sí. Y los colocamos aquí en nuestro plato porque el agua donde los pusimos en cocimiento la vamos a utilizar ahora para nuestras acelgas. Las acelgas y las hojas de betabel que también las vamos a cocinar para poder hacer el guiso completo. Y ponemos nuevamente a hervir el agüita para poder utilizarlas ahora en nuestras hojas de acelga. Y la acelga la vamos a poner toda juntita con las hojas de las... del betabel. Pero lo vamos a poner un poquito troceado para que vea nada más que va a ir como enjuagado solamente en el agua caliente y esté más rápido. Todo podemos utilizar hasta su tallo. Así es de que usted lo trocea del tamaño que usted quiera. Y lo vamos a colocar a que se cocine, ligeramente cocinado. Esto vamos... Y el agua donde las cocinamos las podemos utilizar. O bien si tiene problemas de riñón por los oxalatos, el agua no la utilizamos. Nada más utilizamos las hojas. Ya está listo, el agua la podemos volver a utilizar y aquí mismo vamos a colocar nuestras hojitas. Empezando por los tallos y así como la cortamos, así la vamos a colocar aquí. Ve nada más, qué maravilla, increíble que todo lo hayamos obtenido de ese trocito de tierra. Lo vamos a dejar aquí que se cocine un poquito nada más para que nuestras hojas nos queden verdes como los quelites. Mientras vamos a revisar cómo van nuestros nopalitos. Muy bien, aquí están ya las acelgas. Con las hojas de betabel, cocinadas ligeramente. Solo las pusimos para que se escalden. El escalde es solamente el ablandamiento de sus tejidos para proceder al cocimiento perfecto o al guiso completo. Entonces vamos a sacarlas y las ponemos igual aquí para que de aquí las podamos utilizar ya en el guiso. Y terminen de cocinarse, nada más ablandamos el tejido y también al mismo tiempo, si hay algún residuo de tierra, pues aquí lo vamos a dejar en este cocimiento. Y ya está, aquí también mis acelgas con las hojas de betabel. Ahí están ya, ve nada más qué hermosas, se ven verdes, muy radiantes con su color natural. Y esto se debe a que solamente les dimos un ligero cocimiento o un escalde. Y bueno, aquí tenemos los nopalitos que se están cocinando en su propio jugo para continuar ahora sí con las flores de calabaza. A ver qué vamos a hacer con la flor de calabaza. Bien, ahora vamos a poder hacer la combinación con las demás plantas que recolectamos. Moringa, por ejemplo, la moringa, ¿cómo la podemos combinar o a qué platillo se la vamos a agregar? Bueno, vamos a utilizarla con lo que fueron las hojas verdes. Lo podemos poner con los nopales o bien con los quelites y las acelgas. Y las hojas de betabel, la moringa. Recolectamos también un poco de epazote. El epazote lo vamos a combinar con la flor de calabaza y las calabazas, que son las que vamos a utilizar ahorita. Flor de calabaza y calabacitas. Y el anís lo vamos a utilizar con los pétalos de rosa y también los pétalos los vamos a combinar con flor de calabaza. Ahorita vamos a ver qué combinaciones nos resultan aquí. Para que usted vea que todo lo que nos provee la naturaleza se puede combinar y se puede consumir guisado, en agua, congelado, como usted lo prefiera. Entonces vamos a separar ahora sí. Ya están los nopales, les falta un mínimo de su cocinado. Mientras se terminan de cocer en su jugo, ahí está todo el musílago importante para nuestro tracto digestivo. Mientras se terminan de cocinar, vamos a preparar las flores de calabaza y las calabacitas para hacer otro platillo diferente. Aunque sea con estas cinco flores y unas calabacitas tiernas, nos va a salir un delicioso platillo que ahorita se va a saborear intensamente. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Vamos a picarlas, las florecitas y las calabazas. Imagínense qué delicia tiernitas las calabacitas. Esta hasta la podemos poner entera. Vamos a ver que se puede cocinar perfectamente a la hora de que pongamos nuestro comal. Las vamos a poner enteritas. Esta sí la vamos a cortar en rodajitas para poderla utilizar. De esta forma las vamos a utilizar y ahorita usted se va a dar cuenta cómo vamos a preparar este platillo. Para aprovechar la combinación, vamos a poner unas hojitas de moringa aquí. Recordándoles que la moringa es una fuente enorme de obtención de todos los minerales de clorofila, donde nos va a ayudar a eliminar todas las células malignas. También asimismo eliminar todos los radicales libres. Bueno, tiene múltiples funciones. Ya hemos hablado con ustedes de la moringa en muchos programas. Así es de que remítase al YouTube en Armonía, Salud y Bienestar. Y va a encontrar programas donde les hablamos cuáles son las propiedades nutritivas y terapéuticas de esta hermosa planta medicinal. Y bueno, ya están aquí nuestros nopalitos. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle el cilantro un ratito más, mientras vamos a hacer una rica tortilla fresca. Bien. Para esta tortillita, que es lo que vamos a combinar con nuestras calabazas y el epazote, que no se nos olvide que vamos a colocar unas hojitas de epazote en esta calabaza. Ahí está. Muy bien. Y vamos a hacer nuestra tortilla. ¡Qué delicia! Imagínense en casa haciendo todo esto tan delicioso, tan normal que así debiera ser, y comiendo riquísimo con una salsa del molcajete. Ya los comensales ahí esperando que les inviten a comer. Vamos a ver, vean nada más. Vamos a hacer nuestras tortillitas aquí. Vamos a poner tres para que podamos disfrutar intensamente de este platillo. Y guau, que sí, vamos a comer delicioso. Véngase con nosotros. Le invitamos a comer también aquí en este lugar tan hermoso, donde se disfruta verdaderamente de la naturaleza. Guau, riquísimo. Y bueno, los nopalitos ya están. Vamos a esperar que nuestras tortillas cocinen para poder hacer nuestras quesadillas. Bien. Ahora vamos a poner las flores de calabaza en la tortilla. Riquísima aquí. Vean nada más cómo nos va a quedar esta deliciosa quesadilla con florecitas de calabaza. Calabacitas tiernas. Y guau, qué delicia. ¿A poco no se le antoja venir a comer con nosotros un poquito de queso de hebra? ¡Qué maravilla! Vamos entonces a doblar ahora sí nuestra tortillita y ahí que se termine de cocinar nuestras flores. Ahí las vamos a dejar que se cocinen muy bien. Y en un ratito más ya estaremos disfrutando de esta delicia. Vamos entonces a ponerle también aquí un poquito de flores. Hicimos solamente tres. Le ponemos aquí sus florecitas y las dejamos que se cocinen. Para terminar con nuestros nopalitos, vamos a poner un poquito de jitomate. Si usted quiere le puede poner y si no, igual da que tenga jitomate o no. Bajo en grasa. Ya vimos que quedó solamente cocinado con su baba o con su agua. Y vemos que está completamente bien, bien cocinadito. Ya están ahí. Ahora vamos a agregar solamente unas hojitas de cilantro para darle el toque del sabor final. Unas hojitas, lo que usted quiera. No hay cantidades en el campo. Menos que el campo nos da suficiente, no hay limitación. Bueno, pues ya están aquí estos ricos nopalitos. ¡Mmm! ¡Delicia! Vemos, ya quedaron aquí los nopales y solamente nos falta cocinar estas dos hojas que tenemos aquí. Vamos a cambiar para ya esta sartén. Y vamos a continuar aquí cocinando ahora nuestras acelgas. Y ponemos un poco de aceite. Aquí mismo agregamos ajo. Todo el ajo que tenemos. Ponemos la cebolla. Toda la cebollita que tengamos igual. Vamos a poner... Ahora sí, vamos a dejar primero que se sazone un poquitito esta cebollita con el ajo. Que suelte su sabor, que se cocine. Mientras le vamos dando una vueltecita aquí a esta delicia que dejamos en el comar. ¡Mmm! Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a desmenuzar la moringa. Porque vamos a cocinar junto a estos dos. Al fin de cuentas, las dos son hojas. Solamente las cocinamos separadas. Esta es la moringa, les recuerdo que es la moringa. Vamos a aprovechar de que se mezcle para darle un valor más nutritivo a nuestro platillo. Vamos a ver cómo nos queda este platillo aquí de verduras con... Ya está, listo aquí. Y vamos a poner ahora sí nuestros quelites. Los vamos a cortar para que no vayan tan grandes que a la hora de comerlos, pues no estemos batallando ahí. Igual las acelgas... Ah, las acelgas ya las habíamos cocinado y las picamos. Vamos a poner entonces aquí. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Está sintiendo, está percibiendo el aroma, ¿verdad? No cabe duda que el olor pato es maravilloso. Lo dejamos aquí, que se cocine un poquito. Aquí mismo podemos agregar la sal. Para que se vaya, acuérdese que no le habíamos puesto sal. Esto no tenía sal. Aquí mismo vamos a agregar los quelites. Aquí están. Vamos a dejar solamente que hierva un poquitito. Bueno, tenemos todavía pétalos de rosa. Así es de que vamos a utilizar pétalos de rosa en nuestras quesadillas. Vamos a ponerle ahí una suficiente cantidad de pétalos porque vamos a poner también para el agua. Pero nos interesa que vayamos haciendo las combinaciones riquísimas. De tal forma que usted aprenda que todo lo que compartimos aquí es real y nutritivo. Entonces vamos a ponerle aquí los pétalos de rosa para consumirlos. Y ahora nos vamos a preparar el agua. Recordando que tenemos anís blanco y los pétalos de rosa. Los podemos utilizar igual en nuestra bebida que vamos a preparar. El anís es dulce, por lo tanto no requerimos de azúcar o de endulcorante. Vamos a hacerlo de manera natural. Bien, vamos entonces a utilizar el anís. Les dije al final que íbamos a hacer una bebida de anís. El anís blanco es una planta dulce, lo cual no necesita endulcorante si se trata de pacientes diabéticos o hipertensos. Pero si usted desea puede agregar un poquitito de miel de abeja que igual de este producto natural no necesita la insulina para sintetizarlo. Lo vamos a utilizar entonces con un poquito de miel que ya está cristalizada y que nos va a servir para endulzar perfectamente nuestra agua. Vamos a colocar el agüita, si queremos ponerle los pétalos de rosa ahí, igual de esa manera lo podemos utilizar. Pero vamos a ver para que usted se dé cuenta cuál es la cantidad de clorofila que obtenemos también de esta agua. Ahí está. Vamos entonces a colarla perfectamente porque el anís ya después de molido no es cómodo estarla tomando con la fibra del anís. Por lo tanto vamos a colarla. Está ahí. Muy bien. Si usted quiere le puede agregar unas gotitas de jugo de limón o le podemos licuar los pétalos de rosa en la licuadora, como usted lo prefiera. Pues ya tenemos todo listo aquí. Nuestra agua de anís, los quelites. Tenemos también los nopalitos y algo muy delicioso que tenemos aquí que son las quesadillas. Vamos a ver cómo nos quedó todo este delicioso platillo. Bueno, aquí están las quesadillas con pétalos de rosa. Ahí están deliciosas, bien cocinaditas las calabazas. Tenemos aquí lo que son los quelites con las hojas de betabel y las acelgas, todo junto también así. Vamos a poner una parte y otra. Y aquí en este sartén tenemos los nopalitos. Vamos a ver que también están deliciosos, están muy ricos. Tenemos tres platillos del campo y el agua de anís con nuestros pétalos de rosa. Ve nada más. ¡Qué delicia! La maravilla que es obtener del medio natural todas las cosas que nosotros cultivamos o bien que por azar del destino se desarrollan en nuestro jardín. ¿Cómo no bendecir la tierra? ¿Cómo no agradecer a ese todopoderoso que nos provee de tantas maravillas, de tantos deleites, de tantos sabores, colores y aromas? Pues amigo, yo le invito a que disfruten más del campo, que viva plenamente al aire libre, la naturaleza, bajo los rayos del sol, respirando oxígeno puro y sobre todo amando la tierra. Podemos bendecirla porque realmente eso es a lo que venimos, a la tierra. Bendecir y convertir todo lo que sea nuestro paso en sagrado. Benditos sean amigos que hoy nos ven y que han compartido también su tiempo con nosotros en este programa. Les mando muchas bendiciones, mucho amor y gracias por recibirnos en sus hogares. Buenas tardes y buen provecho. Nos vemos la próxima semana. La Universidad de Matehuala, 18 años. Educación que trasciende.